o qué tal qué pasó para hacer la máscara de sao vamos a necesitar un molde de nuestra cara y arcilla moldearemos la silla con las manos húmedas pues si no no hay forma de modelar esta cara el proceso básicamente es modelar vamos a ir colocando arcilla hasta hacer la barbilla del muñequito que ahí se ve tan feo feo como él solo un dato curioso es que el muñequito el antifaz de ese muñequito está aspirado en una máscara japonesa cosa que yo no tenía ni para volver a llegar bueno como van viendo el moldeado bastante fácil y lo que pueden ir haciendo es con un pincel húmedo le van quitando las rebabas realmente si se fijan parece una cadavera que era lo que por lo visto intentaban hacer vete a saber por qué porque lo hago una arcilla lo hago una arcilla porque la arcilla no se va a pegar a nuestro molde y al no pegarse a nuestro molde después podremos sacar el papel maché con las piezas de arcilla que después tan solo tendremos que sacarlas sin necesidad de tener que estar haciendo un montón de rollo creo que me pegó un rollo de los flipas bueno ya tenemos ya casi nuestra nuestro molde hecho le añadimos la bolto bola tiene la bola en la cara los agujeros de la nariz obviamente y repasamos las líneas y terminamos de rellenar la frente ya le digo porque cuando saquemos el molde de papel lo que nos va a interesar va a ser que salga la pieza de arcilla completa humedecemos y este sería nuestro resultado pues una vez tenemos esto añadimos mitad de cola mitad de agua para hacer lo que sería nuestra nuestro pegamento para el papel maché y tan solo hay que removerlo un poco vamos a ponerle vaselina todo el a toda la parte que tiene arcilla para que la arcilla sube se despegue del molde que tenemos de escayola y salga con nuestro lado con nuestra máscara y tan solo tengamos que quitar la arcilla creo que se comprende creo la vaselina ayuda muchas cosas bien una vez hemos dado vaselina a todo empezamos a colocar primero voy a empezar por un papel tipo servilleta cosa así porque porque es un papel que bastante resistente y absorbe el agua y me interesa que la primera capa sea fácil de sacar así que vamos a ir colocando poco a poco esta servilleta nada que es un pispas que eso se rellena en una hora yo tardé dos horas en hacer la máscara completa bueno no se preocupen por las arrugas ahora vamos a coger un folio normal también no vamos a reciclar papel sino que vamos a coger los folios blancos para aprovechar el blanco del papel lo cortaremos en tiras e iremos pegando esas tiras lo más humedecidas posible y lo más pegada posible para que la superficie nos quede lo más lisa y lo más blanca que se pueda o como dije antes si es posible como lo vamos a pegar pues con lo mismo que pegamos la servilleta así de sencillo como verán yo voy poniendo uno muy pegado al otro para que las puntas que roto se vayan pegando junto con el otro papel y quede lo más pegado posible y no haya diferencias ni ni rebabas como dicen por ahí ni nada de eso y así aprovechamos el blanco del papel y es lo que nos ahorramos en pintura a medida que se vaya secando el papel se va estirando se lo recuerdo pero es eso coger folios blancos para que sea lo más blanco posible una vez hayamos colocado una jarta de papeles se van a cansar colocar papeles lo que queda es esto a mí desgraciadamente no me quedó totalmente liso así que voy a coger con una masilla le voy a poner un poco de masilla de estas reparadoras o de para pegar molduras vale cualquiera de ellas y para que no se note las diferencias entre un papel y el otro lo que voy a hacer es aplicar esta masilla pero humedecida lo digo a mí no me quedó perfecto hasta que no le puse la masilla se notaban las tiras de papel lo dejamos secar y momento de desmoldar en un principio verán que el papel está como medio flojo como medio así como medio flojo no se preocupen porque después pueden darle otra capa de masilla como ven sale la arcilla completa y tan sólo tenemos que quitar las piezas que quedan dentro de la máscara esa arcilla no se puede utilizar otra vez porque ya secó cuajó y demás y ya está lo siento hay que comprar arcilla nueva aquí vemos como queda la cara y que se me cortó la nariz se quedó como la de Michael Jackson igual es que te edita pero igual después le pongo otra vez papel o masilla la masilla lo que va a hacer es darle un poquitito más de dureza bueno cogemos nuevamente la cara y reparamos lo desperfecto de los papeles que se hayan despegado así que como ven hay que reparar hay que hacerle la rinoplastia a la nariz el papel del ojo se despegó porque quizás necesitaba otra capa más de papel aunque lo estoy pensando pero yo aproveché la masilla que sabía que lo iba a dejar bastante duro y me iba a valer igual así que con masilla le volví a dar una segunda capa creo que fue una segunda y quedó más liso y le hice un trabajo de cirugía plástica maravilloso así que a dejar secar y listo vale pues ahora vamos al proceso de la pintura el proceso de la pintura pues como saben como es la máscara de aquí el compañero lo bueno es que no tenemos que pintar de blanco sino que sencillamente si quieren pueden darle un poquitito más de blanco si se les nota el papel yo ahora que estoy viendo la grabación estoy viendo que quedó un poco de papel pero nada que tan solo necesitan negro y rojo y tienen la cara hecha en un pizpaz o sea cuestión de pintar y nada aquí tenemos a este muñequito le hacemos las espirales en las mejillas con ese mal rollito que da que quiere jugar contigo pero vaya mala leche y nada que esto es todo que espero que les haya gustado el vídeo que compartan se suscriban le den al like y que nos vemos en el siguiente tutorial y que si han dejado han llegado hasta aquí pues dejamos un comentario que me agradara saber que llega hasta el final bye bye bye